Anteriormente, Star se convierte en consultor de Chill para la iniciativa Vengadores. En otro lado, un físico nuclear está a punto de sentir el dolor, cuando accidentalmente se convierte en una criatura humanoide con mucho chakra, el increíble Hulk. Kyoyin, welcome. Comenzamos este resumen épico después de la intro. En la Universidad de Colbert, en Virginia, el General Ross se reúne con el Dr. Bruce Banner, el colega y novio de su hija Betty, con respecto a un experimento que, según Ross, pretende hacer que los humanos sean inmunes a la radiación gamma. Ross lo que en verdad desea es recrear el programa de supersoldado de la Segunda Guerra Mundial, en donde Rogers obtuvo sus poderes y que más tarde estira la pata. El experimento falla, y la explosión a los gamma hace que Banner se transforme en Hulk, un humanoide verde con mucho chakra, durante breves periodos de tiempo. Siempre que su frecuencia cardíaca supere los 200 latidos por minuto, Hulk destruye el laboratorio, matando varios NPCs e hiriendo al general y a Betty. Banner se convierte en fugitivo del ejército yankee, y Ross quiere convertir a Hulk en un arma. Banner labora en una fábrica embotelladora de bebidas, en Brasil, mientras busca una cura para su condición. También se comunica y colabora de forma anónima con un colega conocido como Mr. Blue. Después de que Banner se corte un dedo, una gota de su sangre cae en una botella, que finalmente es ingerida por Stanley en Yankealandia. Casi estira la pata por la enfermedad que le causó la radiación. Usando la botella para localizar a Banner, Ross envía un equipo de fuerzas especiales. Blosky lidera el equipo para capturarlo. Banner se transforma en Hulk, y el equipo está que se lo lleva el diablo. Banner se transforma en Hulk, y el equipo está que se transforma en Hulk. Después de que Ross explica cómo Banner se convirtió en Hulk, Blosky quiere tener más Chakra, y acepta que le inyecten una pequeña cantidad de celosimilar, lo que le da mayor velocidad, agilidad y curación. Pero no todo es positivo, ya que comienza a deformar su esqueleto, y se vuelve medio loco del coco. Varios días después. Banner regresa a la universidad de Colbert, y se reúne con Betty. Pero, 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 el nuevo novio de Betty, Leonard, avisa al General Ross, y Banner es atacado nuevamente. Y esta... Se prendió. Paul hiere gravemente a Blosky, y huye con Betty. Después de que Hulk vuelve a ser Banner, se pone en contacto con Mr. Blue, quien insta a reunirse con él en Nueva York. Mr. Blue es en realidad el biólogo celular Dr. Samuel Stairs, quien le dice a Banner que ha desarrollado un posible antídoto. Después de una prueba exitosa, advierte a Banner que el antídoto solo puede revertir cada transformación. Stairs revela que ha sintetizado muestras de la sangre de Banner, para aplicar su potencial ilimitado a la medicina. Temeroso de que el poder de Hulk caiga en manos de los militares, Banner desea destruir su ministro de sangre. Justo entonces... Blosky es recuperado, y la fuerza de Ross intenta capturar a Banner. Tienen éxito, y Banner y Betty son llevados en un helicóptero. Mientras tanto... Blosky se queda atrás, y le ordena a Stairs que le inyecte la sangre de Banner, ya que ambiciona tener el chakra que tiene Hulk. El Konoyaro muta en Abominación, una criatura con un tamaño y una fuerza que supera a Hulk. El Konoyaro ataca a Stairs, quien recibe un poco de la sangre de Banner en un corte en la frente, haciendo que el men también mute, y Abominación comienza a desmadre. Al darse cuenta de que Hulk es el único que puede tener Abominación, Banner convence a Ross de que lo suelte, salta del helicóptero, y se transforma en Hulk, y esta... Se volvió a prender. People, welcome to the party. ¡Ahh! 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 En medio de la tatacae, Hall le salva la vida a Betty, y al general Ross, Hall le perdona la vida a Abominación, y Abominación capturado, y el bote. Hall se despide de Betty, y huye de Nueva York. Banner vive feliz en Canadá, donde al parecer ya comienza a controlar a Hall. Tony Stark se acerca a Ross en un bar, y le informa que está formando un equipo. El certificación de la movie. ¡Suscríbete al canal!